Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como ajustar el brillo en Honor Vent 9 Pues bueno, primero que tienes que hacer es encender tu reloj Después de eso deslizar hacia abajo, aquí más arriba derecha pulsamos en ajustes Y seleccionamos aquí pantalla y brillo Pulsamos aquí en brillo y otra vez seleccionamos ese brillo Y aquí es donde nosotros podemos ajustar el nivel de nuestro brillo en nuestro reloj Por ejemplo, vamos a poner a 3 y ya está Y bueno, si te ha gustado el video, si esta formación ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal Hasta luego ¡Gracias!